Muy buenas, compis. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo del gameplay de Valheim. El objetivo de hoy es hacernos una mazmorra, a ver si desbloqueamos los hornos y empezamos a fundir metal. Una seta amarilla me la cojo. Qué miedo, ¿no? Vale, de momento vamos bien. Mientras no me salgan 50. Aquí hay un spawn, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué me está...? Ah, ¿qué cojones, tío? A ver, a ver, a ver. Vamos a centrarnos. Hostia, puta, esperar, esperar. Porque es que no entiendo muy bien qué es esto que ocurre. Ah, vale. O sea, que ese también es enemigo. Son los dos enemigos. Y se esconde aquí el hijo de perra, para que no le dé. Pues... Ahí os digo, que aprovechamos. Ostia, ostia, que esto... Ostia, ostia, que esto... Ostia, ostia. matar a eso, no sé que cojones era pero hemos conseguido matar vale, de momento no vamos mal estas cositas son lo que nos hace falta para el horno ¿vale? ¿veis? desbloqueamos la fundición y el horno de carbón por eso entonces es lo que os digo, vamos a intentarlo hacer nosotros a ver si somos capaces, espero no morir ya os digo, pero es complicado no morir, yo tenía que haber traído más carne hecha ¿qué coño? me había oído algo chungo para ahí vale, he comido miel espero que me suba un poco la vida con la miel no sé que se ha abierto por aquí vale, esta zona ya la tenemos desbloqueada entonces vamos para esta a ver que hay primero hay que ver las zonas que no tengan puertas que no nos las andan liando y luego ya las zonas con puertas a ver hostia vaya laberinto chavales yo estoy oyendo que hay cosas cosas muy chumas estoy oyendo de momento vamos bien aquí no hay nada en esta parte no hay nada por lo que se ve vamos a coger entonces las seticas estas yo no sé si esto no lo podremos comer pero bueno ¿sabéis por qué lo hago también? en los juegos cuando estamos en una mazmorra es una manera de orientarnos si nosotros vamos cogiendo las setas sabemos que ya hemos pasado por aquí y no nos perdemos ¿vale? esa es mi idea es como tirar garbancitos pero lo hacemos con setas trofeo de esqueleto conseguido aquí no hay nada más como veis pues nos llevamos la setita no sé cuánto pedirá un un horno pero hay que conseguir el horno de carbón hay que conseguir el horno de carbón para poder hacer luego la fundición como tal y luego ya ver el resto creo que son como 15-16 corazones de este film y la manera más rápida es hacerlo así vale esa es la salida por aquí ya solo nos queda esta zona pues vaya mazmorra de mis narices veis es que lo que no quiero es que nos acorralen en un sitio nos salgan por varios lados y la liemos chicos vamos a ver vamos a ir por esta zona otro corazón de sterling por fin vale y como veis con esto estamos vamos a desbloquear hemos desbloqueado las recetas del horno así se desbloquearían las recetas del horno y demás restos óseos también estamos farmeando bastante bastantes fragmentos de hueso y demás es que también no va a ver cuanto llevamos de vídeo porque yo me vicio que flipáis vale otro menos más restos tampoco podemos ir pues obvio no me está pareciendo muy muy difícil igual la que hemos elegido era de las fáciles rubí que no sé para qué sirve pero bueno monedas un cofre o sea que a lo mejor no tenía nada simplemente pues eso vale otro rubí cuatro plumas a ver chicos ah mirad puedo poner martillo ahí vale sin más creo que ya no nos queda nada más por hacer aquí que era un nos dejamos eso y ahí nos dejamos eso y ahora a ver y ahora si queremos construir en elaboración deberíamos de tener nos pide ojo que lo primero que hay que hacer es el el horno de carbón porque porque sin carbón no podemos no podemos hacer por aquí no hemos venido yo creo o si si porque marqué lo que más te dije es o sea que sin más solo es este cachito vale pues nos vamos a ir al bosque oscuro yo creo vamos a construir el horno de carbón y nos vamos al bosque oscuro uff fijaros como estaba de vida no me había fijado ni en eso pues no sé por qué estaba así de vida la verdad a ver vale vamos a ir aquí volvemos estamos terminando de hacer esta mazmorra y cogiendo los corazones que nos faltan para poder hacer todo lo que sería el resto de vale como recordáis mi estrategia siempre es el plumas que nos vienen de puta madre que tiramos a cambio esto que simplemente es lo que os comento recordad compis que teníamos que venir para poder farmear en en lo que sería en el bosque negro para poder hacer los hornos y pasar a la época de metal vale entonces ahora estamos haciendo todo este tema no vamos mal de vida no vamos mal pero esto se puede complicar muy fácilmente compis también os lo digo esos ruidos no me ayudan nada que lo sepáis vale aquí no hay nada hay que tener mucho cuidado porque como se te complique te aparecen dos o tres esqueletos te ponen fino vale aquí hay aquí hay hostia veis lo que os digo vale listo de papeles que guapo el efecto de de las raíces os dais cuenta que meten aquí las raíces en plan más rubíes creo que tenemos algún corazón más en casa de estos pero nos va a hacer falta todavía algo más tengo esa impresión vale aquí ya no hay nada más fuera ya tenemos marcada esta y ya la tenemos hecha esto que es otra seta de estas que se ha caído es lo que os digo para orientarnos nosotros y saber por dónde hemos estado y por dónde no no sirve que sea un laberinto en plan de que un laberinto en plan de que yo que se posea por ejemplo de vueltas en sí mismo y nos perdamos aquí la cosa ya está más seria está más durito todo veis por eso vamos usando el sigilo para mí es clave y eso nos va a dar el de farmear muchos huesos quiere que me meta ¿sabéis por qué quiere que me meta? porque ahí veis fijaros lo que hay ahí por eso quería que me metiera he reventado hasta la puerta muchachos otro corazón de Sterling vale ya os digo que para mí estos juegos a mí me gustan muchísimo se me dan bastante bien y está feo decirlo compis pero llevo muchos años jugando a ellos y si tengo que elegir una especialidad esta sería la mía de hecho por ejemplo en Tibiamé era era un señor viciado en Tibiamé para que lo podía a negar tomar por culo la piña esta de los huevos o la piedra que la piedra y al final hacíamos pequeñas estrategias y conseguíamos bastantes cosas que de otra manera podríamos conseguir con poquita gente porque realmente no encontrábamos mucho y aquí pues nos va a pasar un poco igual pero ya os digo porque a mí eso me la bufa a ver si me entendéis si nos pueden ayudar nos pueden ayudar si quieren jugar con nosotros jugarán yo me lo paso mejor evidentemente también os lo tengo que decir pero siempre he sido un lobo estepario como dice Germán Gese entonces tampoco me importa mucho haremos lo que podamos aquí hay varios voy a quitar la seta vale ah pues no hay nada aquí ya está este es el este es el túmulo ya no hay nada más no lo entiendo hay cosas que no me cuadran aquí pues siquiera pequeño bueno con esto yo creo que igual si que tenemos tendremos para no sé si tendremos con este chicos no sé si con este tendremos porque ya no recuerdo si había en casa si no y vamos para adentro nos parece compis vamos hacia adentro son cámaras funerarias todas túmulos como ya os decía vamos a ver que sacamos de por aquí esta setica me la como la primera hombre me van a poner en una de estas voy muy arriba voy muy OP en una de estas me van a poner tibio vale que más suena esto compis hay que fijarse bien por el suelo por lo que estoy viendo escudo venga seguimos chavales que hay un spawn aquí me cago en la puta reventado el spawn vale pues ya tenemos toda esta zona me gustaría cazar un par de troletes pero vale estos son con lo que hacemos esto es lo que nos hace falta es con lo que hacemos los hornos y yo creo que vamos a tener suficiente con lo que hagamos aquí luego ya no nos vamos a arriesgar más ya os digo porque tenemos mucho y se nos está acabando la comida no tenemos nada más podríamos hacer una hoguera pero bueno creo que con esto ya vamos a tener para hacer todo lo que queríamos vale ahora hay que ir para este lado con piso mira estoy viendo desde ahí mira que hijo de puta no hombre pero tienes escudo cabrón y lo peor de todo es que no me he cubierto la espalda que nos podían haber jodido pero bien por no haber cubierto la espalda vale pues aquí como veis ya no tenemos nada más aquí se acaban los tubulos y esta zona ya la tenemos completamente explorada bueno vamos a ver bañoños no veis lo que os digo puede quedar pero ¿y tú de dónde has salido? no tengo muy claro de dónde ha salido a ver a ver ¿qué cojones es eso? eso es un fantasma eso es un fantasma veis y ya me había cazado el hijo de puta ya me había cazado y esto ya sí es más dudito esto ya sí es más serio prefiero aporrearte a lo bestia así os lo digo y encima esto no nos da nada pero aquí habrá algo interesante o debería haber algo interesante pues no hay un puto cagado aquí interesante bueno los corazones de Sterling los wesicos esto ámbar que no sé para qué servirá pero bueno ya si lo vamos farmeando ya de antemano aunque no sepamos de qué va a servir fijaros cómo estamos voy a comer otra seta de estas pero nos la estamos jugando mucho chavales es que además no quiero morir porque algo se ha regenerado no sé si os habéis dado cuenta aquí ya no hay nada más después de esto nos vamos a ir ya que tenemos todo lo que necesitemos nos vamos a ir al poblado y terminamos de hacer todo si me encontrará un par de trores nada porque ya empezamos me caliento y le haríamos si me encuentro un par de trores nada porque como que me den una hostia me dejan aviado hostia ¿Veis eso, no? uff vale, vale, vale trofeo de esqueleto tengo el inventario ¿y qué tiramos? no podemos tirar nada ahí vale bueno, no vamos mal también os lo digo tenemos corazones de Sterling suficiente de Surling o lo que sea dos rubis ambas esto al carajo esto al carajo y cogemos esto cargamos esto y esto lo tiramos porque de aquí ya ¿qué tiramos esto? pues eso bueno, y esto lo vamos a tirar es que yo no sé si luego por meter cosas no va a regenerar ¿qué pasa? tengo el inventario lleno pues entonces sí sí que voy a tirar esto los corazones de Sterling nos interesan bastante ya un poco voy a comer algo más ya, pero uff nos queda este catch y ya lo tenemos ¿eh? nos lo vamos a jugar y nos puede salir muy mal o muy bien o no nos podemos quedar igual que estábamos pues nada ya estamos con piso vámonos 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 vamos a seguir haciendo más morrillas porque ya tengo marcada esta zona ¿vale? pero con todo lo que tenemos encima ya podemos mirar y unas arándonos aquí con todo lo que tenemos encima ya podemos irnos ya podemos irnos para allá hacer el resto de cositas que nos faltan a ver vamos a ver dónde hacemos el horno por ejemplo vamos a hacer el horno en esta zonita de aquí para que no esté todo tan pegado como nos parece mira esto tiene un bug yo le puedo hacer aquí aunque no esté el horno cerca aunque no esté como estoy dentro de la zona de construcción la zona no te marca por edificio si no me equivoco ¿veis? o sea solo nos marca o sea solo nos marca si nosotros estamos dentro del círculo podemos construir donde nos apetezca y así hacemos 25 de carbón y ahora con el 6 y esto hacemos aquí el el hornete mirad el cuervo dichoso los ojos has construido un horno de fundición coloca las manas de mineral en bruto en este horno se desretirán todas las impuderezas y quedarán un ligonte de metal refinado que podrás utilizar en la forja para ponerlo en macho necesitarás carbón podrás conseguirlo si construís un horno de carbón y lo llenas de madera vale pues eso es lo que hemos hecho y además a mayores mirad tenemos esto y esto a ver si nos da para llegar ahí hombre claro es que no va a coger nada y bueno pues vamos a dejar el resto por aquí que os parece dejamos que es esto si mías de allá nada eso no lo queremos para nada vamos a meter esto aquí esto aquí que soy un exagerado siempre hago lo mismo esto al carajo que no lo quiero para nada tenemos bastante carbóncete vamos a meter aquí la piedra de esta nos sobra a ver que nos da cobre material o piezas de construcción no me ha dejado verlo pues muy bien me parece perfecto necesitamos 6 de cobre y tengo 1 vale como que no tengo nada que se pueda procesar de donde está mi cobre a ver si yo lo he cogido a ver que me va a dar eso vale vamos a ver no entra nada más pues me da a mí que fuera de cámaras me va a tocar hacer unos semifarmeos tenemos carbón para parar un tren más cobre vale vamos a hacer una cosa vamos a dormir a ver si por la mañana se me han hecho unos cuantos que os parece y luego ya dejamos el vídeo por aquí a ver que tenemos mirad mirad que depósitos tenemos aquí 5 de cobre vale entonces ahora ya me hace falta carbón y piedra carbón me hace falta 4 de carbón y 4 de piedra el 6 a ver donde podemos poner esto chavales está haciendo el trabajo nueva forja cuchillo de cobre que nos deja hacer un cuchillo de cobre por ejemplo esto es lo que nos deja hacer por el momento la forja no hay más vale eso todo eso estaño ojo que es que no habíamos hecho tampoco el estaño a ver vamos a ver que se puede hacer con el estaño ahora un segundo vamos a pasar esto aquí que vamos a hacer con el estaño nos ha desbloqueado algo un caldero que no sé para qué es el caldero pero lo podemos hacer eso es lo que nos desbloquea vamos a hacer estaño que eso tenemos bastante a ver si con eso podemos hacer como decimos el resto de cosas pero bueno compis yo creo que el vídeo es que está quedando un poquito largo así que lo que vamos a hacer ya es dejar por aquí el vídeo y en el siguiente ya vemos el tema del estaño y no sé si iremos al boss o haremos alguna cosita más y fuera de cámaras pues voy a seguir farmeándole a los compañeros para que lo tengan todo así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo con piso